Enseguida ampliamos esos datos de la última encuesta del CIS. Aquí en Aragón, los candidatos de las cuatro formaciones políticas se preparan para una maratoniana campaña. Serán dos semanas, 15 días, en los que protagonizarán numerosos actos. Comenzando por esta misma medianoche con la tradicional pegada de carteles que en muchos casos ya no lo es literalmente. A las 12 en punto, en Zaragoza, en el entorno de las murallas romanas, empezará la campaña de la coalición PP Par, Marimar Cariñena. Así es, una campaña con más imaginación y menos recursos. La coalición PP Par reduce sus gastos en un 38%. Apenas se verán carteles electorales y solo habrá 23 mítines en Aragón frente a los 100 que se celebraron en la anterior. El central con Mariano Rajoy será el día 15 en Zaragoza. Aseguran que van a explicar a los ciudadanos el riesgo de que la izquierda radical llegue al gobierno frente a un proyecto, el de populares y aragonesistas, afirman que ofrece estabilidad y moderación. Somos los mismos, decimos lo mismo y cuatro, cinco meses después nos presentamos ante los aragoneses, ante los zaragozanos, los orcenses y los turolenses con la vocación de servicio público y con las ganas de volver a ser la primera fuerza política en Aragón. El PSOE ha elegido el Parque del Tío Jorge para su comienzo de campaña en Zaragoza. Sara Comín ya está allí. Es un lugar al que han elegido los socialistas para comenzar esa campaña electoral en Zaragoza. En el acto de esta noche intervendrán el secretario general del Partido Socialista en Aragón, Javier Lambán, y también los número uno al Congreso y al Senado por Zaragoza, Susana Asumelzo y Juan José Rubio. El mítin central del Partido Socialista de esta campaña será el próximo 19 de junio. Será domingo y en él participará el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Esta mañana Susana Asumelzo ha comenzado su jornada visitando a SPACE, la fundación que trabaja con personas que sufren daño cerebral. Arrancamos campaña, la arrancamos con ilusión y desde luego lo que vamos a intentar es trasladar nuestras propuestas y también explicar lo que ha ocurrido durante estos cuatro meses. La capacidad de diálogo, de consenso, de ganas de formar un gobierno para solucionar los problemas de los españoles que solamente ha demostrado el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. La zaragozana Plaza de San Bruno es el lugar elegido por Unidos Podemos, la coalición de la formación morada e izquierda unida para arrancar la campaña electoral. Allí se encuentra Yasmina Gracia. Este será el escenario donde arrancará la que dicen va a ser la campaña más ahorradora de todo Aragón. Va a costar menos de 20.000 euros, igual que en la campaña anterior. El objetivo de Unidos Podemos es que haya un gobierno de izquierdas y por eso pregunta al gobierno socialista y le pide que declare sus intenciones, si realmente tiene voluntad de cambio. La formación además en esta campaña duplica sus expectativas, quiere conseguir cuatro diputados en Aragón y entrar en el Senado para que las voces aragonesas dicen sean escuchadas en Madrid. Reivindican lo que es necesario en Aragón, lo que están reclamando los movimientos sociales, lo que a nivel de movimientos sociales protagonizamos, en la lucha hacia la nueva cultura del agua, en la lucha por un nuevo desarrollo rural sostenible, en la lucha en defensa del territorio. Carolina González está en el Balcón de San Lázaro porque Ciudadanos estrena allí su campaña electoral esta medianoche. Sí, y será una campaña a pie de calle porque dicen desde Ciudadanos que la gente ya conoce su programa electoral, que ahora se trata de escuchar a los españoles. Será también una campaña más austera porque dicen que tienen clara una aspiración que es crecer en votos, también en Aragón, para repetir ese diputado al Congreso por Zaragoza y ganar uno en Huesca y otro en Teruel. El mitin central de Ciudadanos será en Zaragoza el día 22 de junio, miércoles, cuando venga hasta aquí su líder nacional, Albert Rivera. Y el mensaje que van a trasladar estos días es claro, es tiempo de acuerdos, pero también de cambios. Se acabaron las mayorías absolutas, es necesario pactar, pero también acometer reformas. Ciudadanos no se plantea otra cosa esta campaña electoral que no sea ser decisivos en la formación de un gobierno en España. Porque si Ciudadanos es decisivo, en España habrá gobierno, pero también habrá cambios, habrá reformas, habrá reformas contra el paro, contra la corrupción y a favor de la educación. También en Huesca y Teruel está todo preparado para el inicio de la campaña electoral, aunque en este caso en ambas ciudades los partidos comparten ubicación para la pegada de carteles. En Huesca, el lugar elegido para pedir el voto es la Plaza de Navarra. Desde allí lanzarán sus primeros mensajes de campaña. Sonia Badía. Será a partir de las 12 de la noche. Aquí está todo preparado para celebrar la tradicional pegada de carteles y es en esta plaza donde se congregarán todas las fuerzas políticas. El Partido Popular repite con Ana Loos como cabeza de lista y también lo hace el Partido Socialista con Gonzalo Palacín. Por su parte, Unidos Podemos, la coalición de Podemos e Izquierda Unida tiene como candidato a Jorge Luis y en el caso de Ciudadanos será Jorge Capella, el cabeza de lista. Y en Teruel, la Plaza de San Juan es el lugar elegido por los partidos para comenzar a las 12 de esta noche la carrera electoral. Javier Lizaga. Bueno, eso sí, todos se deciden finalmente pegar carteles porque el Partido Popular tiene que decidir aún cómo participa en esa pegada con la que va a arrancar aquí en esta plaza de San Juan. La campaña, una campaña que todos se califican de austera y que por eso deja anécdotas como que no vamos a ver las caras de los candidatos en las farolas. Unos candidatos que repiten, Manuel Blasco al frente del Partido Popular, Ignacio Urquizu por el Partido Socialista y Daniel Palomo, antes candidato de Unidad Popular que ahora va a encabezar esa coalición Unidos Podemos que aquí cede su primer puesto a Izquierda Unida y no Maya Prats que estará al frente de Ciudadanos.